Bien, ahora empezamos con otra parte, el concepto de operaciones y el desarrollo. Vamos a ver los consejitos. Se definen las operaciones de TI como personas y procesos de gestión asociados a los servicios de TI para ofrecer un conjunto adecuado de servicios con la calidad adecuada y con los costos competidos para los clientes. ¿Tiene que esto que TI tiene que estar ahí para ti? Que pueda subir tus necesidades en cuanto, no sé, en cuanto a hardware, en cuanto, si tu máquina se mueve, tiene que estar en el cargo de mano, pero es posible porque está desarrollando un código maldito que tiene que ser subido a producción, ¿no ve? Es decir, aquí lo tiene que dar desde aquí. La parte de desarrollo, otro concepto. El desarrollo del software es el proceso colectivo involucrado en la función digital de la software, que incorpora todas esas etapas a lo largo de desarrollo de sistemas, para estudiar lo que son memorias y aplicar el ciclo de vida del desarrollo del software, ¿no? Ahora, ¿qué es DevOps? Una vez un amigo dice, ¿qué es DevOps? Es una mezcla, así, entre los de BFs y los QAs, así. Y me preguntan, ¿an BFs? ¿cuál? Y me siento mejor, a ver. Pero ahí dice, ¿no? O me encanta un poquito, ¿ya? Entonces, DevOps, ¿podría tratarse de una cultura? Uno de los gurús que dice, ¿no? DevOps en sí no es una cultura, ¿ya? Pero sí se quiere de un fuerte cambio cultural en la organización, ¿no? En la empresa donde estás. Entonces, se requiere que ese cambio cultural vaya hacia lo que es la colaboración y la comunicación, y una completa integración entre las distintas áreas, las viejas áreas como desarrollo y operaciones. O sea, las primeras que van a aparecer son los DEVS, ¿no? Muchos después van a aparecer los QAs, ¿no? Después los DT, y luego operations, y luego DevOps, ¿no? Entonces, este cambio cultural no es fácil conseguirlo, ¿por qué? Porque, a ver, es que es un poquito complicado que el developer entienda lo que hace el de operations, y el de operations también entiende lo que está haciendo el developer, ¿no? Avanzamos un poquito más. Este es un gurú, Rob Stuart, dice, una buena práctica de DevOps va a liberar a los desarrolladores para que se centren en lo que realmente saben hacer. ¿Qué es lo que mejor saben hacer los DEVS? Es un código, ¿no? Cada persona escribe un código. En el contrario, no sé, pero en el código, no se ha hecho eso. Ahora, DevOps elimina el trabajo y las preocupaciones de la puesta en marcha, la puesta en producción del software, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que va a hacer el DEVS? Solamente se va a encargar de escribir código, lo va a subir a verrepo, va a hacer un gitart, gitcoming, luego va a hacer un git push, origin master, digamos, entre comillas master, pero tendría que ser, ¿a dónde? ¿Devlog? ¿Devlog? ¿Orgivis branch? ¿Orgivis branch? ¿Orgivis branch? Ya. Entonces, se trata de que se le dé más tiempo a los DEVS para que sigan trabajando, y sigan trabajando, y sigan trabajando, ¿no? Ahora, basado en un modelo de DEVS, dice que se necesitan nuevas, nuevas habilidades, nuevo tipo de habilidades, ¿no? Y Puppet, Puppet Labs ha hecho una investigación al respecto, ha dicho, a ver, un DEVS, ¿cómo tienes un DEVS? Este cuate tiene que tener, tiene que saber de scripting, scripting, ya, mmm, hay ya scripting, ok, en base puede trabajar, o en base share, ah, tiene que tener no de gente, de personas, ¿no? O sea, un buen cuate, que se ve bien con TODs, algo así, ¿no? Que te pueda hacer la ingeniería de los procesos, porque un proceso puede que, por ejemplo, un proceso donde tengas que utilizar, a ver, un ejemplito es como lo que hicimos un proyecto, teníamos un, un asistente inteligente, teníamos que utilizar un proyecto open source, entonces teníamos, solamente teníamos que hacer que este asistente te responda, ¿no? No necesitaba que este asistente utilice las demás partes del framework que tenía, por ejemplo, vision recognition, no tenía que hacer eso, no tenía que hacer, bueno, digamos que es normal, ¿no? Tenía que, sí, tenía que utilizar speech to text, text to speech, y tenía que utilizar, ah, question answering para poder responder las preguntas, y un poco de machine learning, entonces, teníamos que quitar un módulo, digamos, de ese proyecto de software, ¿no? Entonces, habíamos hecho una ingeniería de los procesos para que no utilice esa parte, ¿no? Lo mismo pasa en DevOps, tiene que tener esa capacidad de ver los procesos, y decir, ah, ya esto va, esto va, esto va, esto no 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 puedo automatizar esto, y después puedo aplicar esto, así, ¿no? Y con experiencia en herramientas específicas, ¿no? Además de características como una visión, visión de cloud, visión más global de todo el proyecto, y tiene que ser cohesionador, ¿no? A ver, visión de, ah, en cuanto a las herramientas específicas, muchos confunden, ¿no?, que con DevOps, solo se trata de utilizar herramientas, tools, aprendes un nuevo tool, lo aplicas, no es tan posible, si bien las herramientas te ayudan, pero tienes que tener, son un poco malas de conocimiento a nivel global, ¿no? Tener una visión mucho más amplia de lo que trata todo el proyecto, y es el concepto de todas esas etapas, ¿no?, de desarrollo. Para hacer DevOps, tienes que haber pasado por haber sido D, haber sido UA, y tener background, digamos, en scripting, mínimamente. Y cohesionador, porque tienes que llevarte bien tanto con DevOps como con QA, ¿no? Pero con DevOps, ¿por qué?, porque vas a ir, vas a la bella de chango, a ver cómo has hecho esto, a ver, ah, ya, vas a revertir esto, estás copilando aquí, ah, y luego estás pasando, ah, ya, estás agregando tus NPDs, no estás agregando tus NPDs, allá, el Nexus, ah, no, ah, no, estoy agregando del NPM, ¿no? Entonces, allá, ¿cómo puedes mirar como DevOps eso?, instalas un servidor local, entonces, agregas todo el NPM con un cloud, y después lo pasas ya a tu máquina, ¿no? De esa forma, con QA es algo similar, ¿no? Con QA, ellos necesitan, digamos, automatizar procesos, necesitan hacer test manual, entonces, digamos, con QA les enseñarias los pasos básicos, digamos, que puedan hacer un deployment del producto, utilizando, digamos, Jenkins, por ejemplo, que ya han visto un poquito. Bueno, DevOps, eh, se trata de, se trata de que los desarrolladores entiendan la realidad de operations, todo lo que sufre de operations, y que el equipo de operations también comprenda lo que involucra el desarrollador, o sea, se trata de que, eh, DevOps, ah, se trata de que los devs, como se ha dicho, ¿no?, que los devs entiendan cuantos consumidores los de ID, y los de, para poner en marcha algunas cosas, y los de operations, para que puedan hacer deployment de su producto, ¿no?, porque fuera que, porque me ha pasado, en un caso de que teníamos, tenemos que hacer deployment, ¿no?, de la parte de UI, obviamente tenía su backend, pero, cuando hemos hecho deployment de UI, ¿qué ha pasado?, que este, que el UI, no jalaba, pues, estaba todo apartado en blanco, mucha, que marcado, ¿por qué no da?, ¿por qué no da?, y, no, pues, tenemos que hacer deployment y revisar todo, líneas con líneas, ¿no?, ¿qué ha pasado?, ¿dónde ha ido?, y cuando encuentro de que, el amigo de UI, le haya puesto un hardcode que decía localhost, y, pues, no está bien que tengas un hardcode en tu código, ¿no?, puedes tener las configuraciones, pues, jalarnos de una archiva de configuración, ya, pero tienes que parametrizado, no tienes que ser hardcode, ¿no?, entonces, ahí, entonces, tienes que ver la parte de desarrollo y la parte de operations, los desarrolladores también tienen que entender, tienen que, más o menos, saber o ver, cómo sufren los operations para poder hacer deployment, ¿no?, si digan, cuando ellos sonríen bien de tu producto, cómo va a ser deployment de lo que necesitas, por ejemplo, Dev dice que necesito una base de datos, ya, muy bien, que se comunique por el 3306, añades el MySQL, ya, y que, pero que no sea, que solamente sea accesible para, para un servidor backend, que esté en la nube, pero que no sea accesible para otros, ya fue, y, entonces, ¿cómo lo va a hacer?, ahí piensan, ¿no?, el DevOps va a pensar, allá me voy a crear una BBC, voy a tener una, mi máquina, la máquina que va a tener MySQL, va a tener un IP privado y el otro va a tener un IP pública, por lo que se pueda acceder a la página web, allá, perfecto, ¿no?, entonces, entre ambos tienen que ver eso, ¿no?, tanto operations tienen que entender lo que hace la parte de desarrollo, ¿no?, y los de desarrollo tienen que entender, entender, poner las cosas fáciles para la parte de DevOps, para operations, ¿no?, ahora, ¿qué dice Daymond Edwards?, es otro grupo, digamos, de DevOps, y que el punto de DevOps es permitirle a su empresa, es direccionar ante las fuerzas del mercado lo más rápido, más eficiente y confiable como sea posible, ¿no?, porque el mercado va muy rápido, ¿no?, Angular ha ido, Angular uno, dos, tres, cuatro, no sé cuánto, así en cuestión de meses, nomás, ahí, ¿no?, ha evolucionado, después queremos pasar a React, oye, después, ¿a qué vamos a pasar?, no sé, pero, o sea, va cambiando muy rápido esto, entonces, tu producto de software igual tiene que ser, el arquitecto del producto de software es tan bueno que se pueda adaptar a cualquier tecnología, aparece una nueva versión, ¿ya?, al tiro tienes que estar ahí, al tiro tienes que hacer deployment, porque el cliente no va a esperar a que, te va a preguntar, ¿no?, estoy trabajando con la última versión, y tú le vas a decir, ah, no, estamos con ángulos, no estamos con ángulos, no estamos con ángulos del pie, no estamos con ángulos del pie, ¿eh?, cuantos fallos de subir ahí, ¿no?, entonces, el cliente siempre va a creer lo último, lo más seguro, que no tengan, que no tengan problemas de seguridad, porque si no hubieran, digamos, esta, esa fuerza de, de movimiento así rápido, constante de mercado, entonces, no hay razón para que estemos hablando de los problemas de Redbox, mucho, mucho menos, intentando resolver esos problemas, ¿no?, y ahora no funciona. Entonces, recalcamos un poquito, entonces, DevOps representa un cambio en la cultura, un cambio en la cultura y paradigma, centrándose más en lo que es la entrega de los servicios de IT, a través de la adopción de prácticas ágiles en el contexto enfocado, orientado a sistemas, y DevOps hace hincapié en las personas, en la cultura, y se busca lo que es la colaboración entre operations y los equipos de desarrollo, ¿no?, eso ya está claro. Ahora, las implementaciones de DevOps utilizan especialmente herramientas de automatización, como vamos a ver más adelante, vamos a ver, por ejemplo, Ansible es una buena herramienta para trabajarla, aunque ya está un poquito, dios unos cuantos años atrás, hay nuevas herramientas que te facilitan mucho más la vida, pero, vamos a ver, primero, Ansible, vamos a ver, Jeff, Puppet, también, Byron, Byron, para que entiendas, pero si hay herramientas que te ayudan en la automatización, Jenkins, por ejemplo, que van a utilizar bastante, para que se pueda aprovechar la infraestructura, ¿no?, cada vez que sea más programable, más dinámica, y desde una perspectiva del sitio de vida. Y otra vez se muestra. Ah, bueno, creo que se está yendo más aparte, a ver si hay algún laboratorio. ¿Se ha entendido? ¿Hay alguna duda al respecto? ¿Todo claro? Y ya saben más o menos lo que es un DevOps, ya saben cómo funciona, ¿no? Ok. Entonces, ahorita vemos la... Ok. Entonces, ahorita vemos la...